muy bien seguimos con las vías anatómicas en este caso toca la segunda en orden que es la línea superficial anterior o superficial front line si vamos a ver cómo se dispone esta y qué diferencias tiene con la anterior que habíamos visto la posterior superficial esto comienza de nuevo a tocarse un poco el cuerpo que hace bien el cuero cabelludo las mastoides apófisis mastoides el eco esternocleido mastoideo continúa con el manubrio la fascia esternal algún autor te va a decir que continúa por el músculo esternal que es un músculo que no se presenta en todos quinta costilla el recto abdominal la zona del pubis y acá se presenta como una continuidad discontinuidad porque se da a través del ilíaco a través del hueso esta continuidad no es miofascial va del pubis a través del hueso a la espina ilíaca antero inferior que es punto de inserción de recto femoral lo que hace que se pueda continuar con el cuadricep de allí a la rótula al tendón subrotuliano a la tuberosidad tuitibial hay esas palabras tuberosidad tibial que es esa prominencia ósea que te tocas en la pierna fácilmente palpable que siempre te pegas un golpe y duele un montonazo el tibial anterior y toda la musculatura extensora de los dedos no del tobillo antes de que alguien diga algo y a la superficie dorsal y las falanges vamos directamente a ver un vídeo que clarifica muchísimo en este caso estamos viendo el vídeo como empieza desde abajo toda la línea frontal fijate el brinco que pega ahí para seguir por el recto por toda la superficie anterior y termina en las mastoides este vídeo original del anatomy trains de meyer es como un vistazo bien genérico de la vía vamos a tener un vistazo más específico ahora la línea superficial frontal muy bien mastoides esternocleido mastoideo manubrio fijate que acá ellos te están indicando la presencia del músculo esternal y fascia quinta costilla recto abdominal la espina ilíaca antero inferior tendría que ser el tubérculo púbico que ahí te dice que como no están están conectados por el hueso el recto femoral con el cuaricep la rótula el tendón subrotuliano la tuberosidad de la tibia y ahí tenés todos los extensores y la superficie dorsal del pie bien ahí vamos con la función que tiene que ver balance con respecto a la línea posterior le da soporte de tensión estructural volviendo a la presentación tenemos la línea superficial anterior que fíjate que interesante como tiene como una continuidad en el cuero cabelludo sirve como una continuidad entre las dos apófisis mastoides y la continuidad y la continuación del écon como si con se continuaran como un solo músculo como una sola estructura como una bufanda que te pusiste acá atrás tironeó este para adelante hizo que la cabeza haga este movimiento por eso el dibujo del gato ahí a punto de atacar está mostrando toda la puesta en tensión de esta cadena que es el adelantamiento de la cabeza la posición agazapada por la contracción de toda la cadena anterior que si vos estuvieras en cuatro patas que no lo estás a no ser que pelees en cuatro patas sería una muy buena opción porque estás protegiendo toda la zona ventral estás bien pegado al suelo con el centro de gravedad bien bajo y la posición adelantada de la cabeza te permite tener plena visión de tu atacante y actuar efectivamente desde esa posición como lo haría un gato en el ser humano bueno estamos parados es otra historieta pero esta posición de estrés parecería ser que se ha continuado en el quehacer diario en las vicisitudes diarias que te hacen adoptar esta posición de la cabeza que te hacen contraer ese con al límite y que esto bueno ya sabemos lo sufrimos bastante en diversas patologías o disfunciones posturales continuamos acá están acá está básicamente hacemos siempre repaso anatómico primero hacemos el repaso de la vida y luego repaso anatómico acá tenemos todos los haces del ecom pueden ver mi otro vídeo de ecom en donde detalló específicamente las inserciones con precisión pero nosotros básicamente sabemos que los haces del ecom van del manubrio a la mastoides y a la línea curva occipital superior de la clavícula a la línea curva occipital superior también tenemos otro vídeo de músculos suboccipitales hablando de estas líneas y de la clavícula a la mastoides fíjate cómo conecta la zona posterior con la zona anterior del cuerpo muy similar a lo que hace el psoas en la cadena también veíamos a recto del abdomen que básicamente ahí les dejo las inserciones con precisión yo estoy tirando las inserciones así al aire va del pubis a la quinta sexta y séptima costilla o cartílagos costales o sea del pubis bien desde abajo a las tres inserciones que estoy mostrando arriba y en los miembros inferiores tenemos el cual los cuadriceps y el recto femoral si el sartorio también anda dando vueltas por ahí básicamente de los anteriores sabemos que están yendo del fémur a la rótula o el tendón rotuliano salvo el recto femoral que se está saltando dos articulaciones que está yendo de la espiga ilíaca ántero inferior que era donde se continuaba toda esta cadena hacia el tendón rotuliano y en el repaso completo de las cadenas y las vías recordamos tenemos el cuero cabelludo siempre es una buena idea hacer una meditación de esto cuando no sabes qué hacer ahora en plena cuarentena que no sé qué hacer acostate hace una meditación de toda la vía anatómica vas a ver que bien te las vas a acordar y las vas a sentir en tu propio cuerpo del cuero cabelludo la mastoides el decom el manubrio la fascia external la quinta costilla recto abdominal bajas hasta el pubis hasta la espina ilíaca anterior es difícil de palpar el recto femoral con el cuadriceps la rótula el tendón que está por debajo de la rótula la tuberosidad tibial que te la podés palpar los tibiales anteriores todos los extensores que vas a tener en la pared anterior de la pierna y la superficie dorsal y falanges en el pie muchísimas gracias esta ha sido la segunda vía el segundo meridiano la segunda cadena el segundo tren anatómico cadena miofacial como quieras llamarle vamos a seguir a ver si podemos completar absolutamente todas las vías anatómicas en esta semana muchas gracias